¿Tiene usted risa, Blasquez? Ah, no, risa ninguna. Pero sí mejores cosas de hacer. ¿Ya le he visto lo bien que se le ha pasado con ese chico? ¿O se refiere a cerrar el trato con Aguirre? No tengo tratos con ningún Aguirre, inspector. Pues en esta foto parece que se conocen bastante bien. Es alguien que me presentaron en una fiesta. Solo lo vi ese día. Ya. Estos son unos listados de teléfono desde su número de móvil. Y curiosamente los que están marcados pertenecen al señor Aguirre. ¿Sabe lo que es también muy curioso, inspector? Sorprendame. Lo rápido que ha llegado usted a este puesto. En especial después del escándalo en su departamento hace unos años. No sé a qué se refiere. Yo creo que sí, inspector. Le propongo algo. Usted quiere, Aguirre. Yo quiero mantener al margen de todo esto. Y a ambos nos convendría que cierta información de aquella incautación de coca que tantos problemas les dio, no volviera a ver la luz. ¿Por qué no empezamos de cero? Me importa una mierda, Blas, que es lo que crees saber de mí. Te tengo cogido por los huevos. Lo sabes. No te vas a escapar. Esta vez no. No te olvides que yo también te tengo cogido por los huevos. Venga. Igual acabamos pasándonoslo bien. Ni en tus mejores sueños, Blas. Ni en tus mejores sueños.